Hola, ¿cómo están? Yo soy Dean, yo soy Paulito, yo soy el Yane y yo soy el profe. Nosotros somos Piso 21 y estaremos acompañándolos en los diferentes eventos que la Secretaría de Salud tiene preparados para ti. Entre el 22 y el 26 de septiembre en las unidades de Metro Salud y en otros puntos de la ciudad. Acompáñanos para que cantemos y hablemos de tu proyecto de vida. Recuerda, tus decisiones transforman tu vida. Llama a la línea amiga y averigua dónde estaremos. Piso 21. Chao. Chao.